Aún faltan un par de meses para que salga, pero puedes reservar este Dirt 5 por menos de 35 euros en Instant Gaming, más info en la descripción. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro primer vídeo de Dirt 5. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta versión de... Un momentín... ¿Sí? No, 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 no tengo tiempo ahora. Estoy grabando un vídeo de Dirt 5. Sí, nos han dado una clave para probar un par de cosillas. No, no, no. No tiene nada que ver con el Dirt Rally 2.0. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Esto no es un simulador ni pretende serlo. Exacto, es para pruebas más cortas. A mí, lo que he probado hasta ahora, pues parece que puede ser una buena secuela del Dirt 2 a nivel de lo que es. No, no, no. O sea, por mucho que quites ayudas y demás, no. No busques ni manejo ni pruebas realistas porque no está pensado para eso. No me seas como la gente pesada del chat que siempre está diciendo lo mismo. Es que es... Mira, es como si vas al Bernabéu y te quejas de no ver un partido de tenis. Coño, has comprado entradas para un partido de fútbol. Como si pones el Mario Odyssey y te quejas de no ver un simulador de fontanería. Que, por cierto, me encantaría verlo, pero no lo es. Por mucho que el protagonista sea un fontanero, no tiene sentido. Pues lo mismo aquí. Aunque sean coches con cuatro ruedas, no quiere decir que tenga que ser... A ver, joder, ya sé que me pongo un poco pesado, pero es que estoy ya un poco harto de siempre aguantar lo mismo, ¿no? Es que no es un sim... Coño, ya, pero es que nadie lo está diciendo. Desde el primer día lo están vendiendo como lo que es, que es un juego arcade, 100%. Ya, no, sí, me parece bien que tú prefieras simuladores, pero es que es un poco tontería lo dicho. Es que es como el ejemplo que te he dicho. Ir a ver un partido de fútbol y quejarte de que no estás viendo tenis. O ir a la carnicería y quejarte de que no te venden una merluza. Es que, vamos, vete a una pescadería. Si quieres merluza, te vas a una pescadería, joder. Venga, vale. Si quieres verlo más a fondo el juego, que igual te interesa, estaremos en Twitch esta tarde a las 8 dándole caña. Así que si te quieres pasar a las 8... Vale, venga. Hasta luego, adiós. ¿Qué más? Un pesado que... Lo he dicho, lo de siempre, ¿no? Que hay gente que no entiende dónde está. Espero que se lo haya dejado bien claro. Vale, vale, vale. Pues nada, bienvenidos a Deer5. Estaremos en Twitch esta tarde probándolo cuando publique esto. Y hay cosas que probar porque, aunque solo sea un modo de juego, es un modo de juego muy diferente. Vámonos a lo de Playgrounds. Vámonos a crear. ¿Y en qué consiste esto? Elegimos escenario. Mesa Bali en Arizona, por ejemplo. Y que tenemos la nada. Y de la nada podemos hacer el todo. Porque esto consiste, como ya habréis deducido, en crear tus propias pruebas. Puedes hacer contrarreloj, puntuación, jimcanas... Imagino que después pondrán más cosas. Pero, oye, vais a ver lo que se puede hacer. No en esta creación porque vamos a intentar indagar en Twitch, ¿vale? Porque esto no va a ser cuestión de 5 minutos, desde luego. Y para este vídeo, pues, no me da. Y si me queréis ayudar a la hora de diseñar un buen circuito que sea espectacular y divertido, pues, lo dicho, estaremos en Twitch a las 8 probándolo. Pero aquí, para hacerlo sin comernos mucho la cabeza, ponemos una salida. Vamos a empezar a poner cosillas por aquí. Vallas, por ejemplo. Pues vallas. ¿Vale? Ponemos por aquí. A ver. Ahí, ahí. Venga, ahora ponemos un par de saltos. A ver... Vamos a poner uno así, girando. Venga, maravilloso. A ver qué más. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un televisor maravilloso. Para que veamos cosillas. ¡Uh! Perfecto. A ver, giramos un poco. ¿Creéis? ¡Uh! Que va, el salto es muy grande. Pero como lo clave... ¡Ojito, eh! Lo ponemos ahí. Y para que no haya forma de pasar por otro sitio, vamos a poner obstáculos. Por ejemplo, esto. Vamos a poner un punto de control. Aquí, justo. Vale. Para que no haya forma de trampearlo. Va, imposible. Si me sale a la primera, he triunfado. Ahí está. Y lo terminamos con la meta aquí. No sin antes poner aquí... A ver, esto es una chapuza. Es una prueba, sin más. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y... ¡Coches! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Y unos dominos que no sé por qué, pero aquí están. Vale. Sin más. Hecho. Probamos. Me sale ni de coña. Ni de coña. Y ahora vamos a ver qué se puede hacer con esto. ¡Imposible! ¿Qué dices? Es que no llego ni de coña. Vamos. Ni de lejos, vamos. Podría hacer el punto de control por aquí. Sí, mira, claro. Puedo pasar por aquí. Pero bueno, en fin. Lo he hecho. Es un ejemplo chungo y sin testear. ¡Hala! Y llegamos a meta. Maravilloso. Maravilloso. Ahí pone checkpoint, pero cuando vas a subir la prueba te... Te pone que es el final y ya está. Esto es el editor, así que puedes hacer lo que quieras. Bueno, vale. Pues esto es lo que puedes hacer. Bueno. Lo que puedes hacer no. Es parte de lo que puedes hacer. Puedes también cambiar el vehículo. ¿Vale? Con el que se hace, por ejemplo, pues un sprint car maravilloso. Los de Air Racing. Pero bueno, lo dicho. Es tan solo un ejemplo de qué se puede hacer con este editor. Que vamos a probarlo a fondo en Twitch a partir de las 8. Vámonos a Playgrounds. Vámonos a descubrir. Aquí tenemos pues pruebas hechas por la gente. Porque esto evidentemente no es para ti, sino para compartirlo con todo el mundo. De la misma forma, todo el mundo puede compartir sus pruebas con el resto de jugadores. Para después tener aquí pues básicamente pruebas infinitas. Vamos a hacer, por ejemplo, esta que ya la he hecho antes y está muy bien. Arancamos. Y esto es una de las cosas que puedes hacer con este modo. Vale. ¿Cuál era esta? Me suena el nombre así que la he hecho antes. Ah, vale. Sí. La del primer salto de los autobuses ahora creo, ¿no? ¿O no? No, 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 no es esta. No, esta no es. ¿La he hecho antes? Vale, vale, sí. Ok. Ay, Dios mío. Vamos, vamos. Ya había un salto, ¿no? Exactamente. ¡De milagro! Todo esto se puede hacer con ese editor tan maravilloso. Esto hay mucho más. No vuela a velocidad. Tienes, por supuesto, tu vista interior si quieres. Pero la verdad para este modo no sé yo si es muy recomendable. Ay, Dios mío. Dos caminos. Un salto que ni había visto. Vale, puedo tener control. Ay, Dios mío. ¡No! La buena trampa. Habría que frenar un poco ahí. O caer de lado y hacer el... Voy por arriba. Hombre, este camino parece que no tiene sentido, ¿no? En serio. No me lo puedo. Le diría que es un atajo, pero no, ¿no? Que va a joder si es que no tiene sentido por este. Pero bueno, como veis puedes hacer dos caminos y poner uno... Uno fácil o uno lento y uno difícil. Con riesgo. Rápido. Ahí está la meta. Ok. Vale. Vale, vamos a buscar otra ahora. Esta está bien, la verdad. Pobre coche. Pobre Skoda. ¿Cómo ha llegado? Está botado ya. Puedes botar bien o mal. Y bueno, además de lo que es de punto a punto, puedes hacer ginkanas. Yo en ginkanas no tengo ni idea porque no sé ni derrapar, ni tengo estilo ni historias. Pero, por ejemplo, puedes hacer también escenarios que están pensados pues para otras cosas. Tienes minuto y medio para hacer puntuación. A ver, vamos a intentar hacer algo. Ahí está, saltos. Y ahora, bueno, se viene de lado. A ver, por ejemplo, imagino que si doy a esto me van a dar más puntos. Es que no sé hacer nada aquí yo. Es que por aquí voy a pasar derrapando. Venga, hombre, ¿dónde vas? A ver si veo algo que me da más puntos. Imagino que si doy la vuelta aquí me darán más cosillas, ¿no? Es que no sé hacer nada yo. No sé hacer nada. A por el salto. ¿Se da un 360 en el aire? No. Qué coño. Mira, por aquí. Ojo, ojo. No valgo yo para esto. Me suena... Bueno, aparece el récord ahí si lo has hecho, ¿eh? A la derecha. Sí, lo he hecho, 1-19. A ver cómo era este. Es que esto recuerda mucho a Trasmanía, esto. ¡Ay, Dios mío! Sí, es que vamos. De picarse con los tiempos, de reintentar, reintentar, reintentar y de perfeccionar. Pero con un estilo diferente, claro. A ver si por fin consiguen hacer un arcade que tenga la raza como arcade, ¿no? Que no sea como un proyecto, claro, un grid, ¿no? Que se queda súper corto porque tiene el manejo que tiene, te puede gustar más o menos, pero después necesita pruebas para que ese elemento arcade dure más que las dos primeras horas, ¿no? Y desde luego, un modo así yo creo que puede ayudar mucho a eso. Porque esto lo convierte en algo literalmente infinito, ¿no? Pero claro, que sea variado. ¡Olé! Porque manejo es divertido, desde luego. ¡Ah, mierda! Y bueno, repito, esto es un modo de juego, ¿eh? Es uno de los que tiene. Tiene el zoom modo arcade, online y demás. ¡No! ¡No! ¡Menuda trampa! Había que fregar un poco ahí. ¡Menuda trampa! Ahí está la meta. Vamos a hacer un... Una prueba más. Smash attack, correcto. Esto es otro tipo de prueba que hay, ¿vale? A ver. ¡Ah, la de las puertas! Sí, vale, vale. Esto lo he visto. Esto lo he visto antes, pero no lo he hecho. Hay que ir por las puertas... Verdes. Por las rojas es sanción. Ahí está. Imagino que es sanción porque tiene conos... ¡Ah, mierda! ¡Ah! Que lo he dicho. Esto puede ser un pique tremendo a nivel de lo que son tiempos. Y darle a este objeto y acabarlo. ¡Ah, vale! Realmente... Vale, entiendo. Me parece que... Básicamente, si golpeas un cacharro de esos rojos, tienes sanción de tiempo. El objetivo realmente de la prueba es tan solo llegar a golpear esto en el menor tiempo posible. Claro, es un... Digamos que es crear un submodo de juego más dentro de esto, ¿no? Con el tema de las sanciones por tiempo por ese cacharro. Lo he dicho es un buen ejemplo de que puede ser bastante dinámico y casi infinita esta historia. Pero quiero hacer una más. Y ahora que... Por aquí las flechas me ayudan un poco porque si no no me entero de dónde voy. Joder, qué guapo esto, ¿no? ¡Alto, salto, salto! ¡No! ¡Oh, socorro! Puedo reiniciar. Bueno, reiniciar. Volver al último punto de control. Vale. ¡Uy, Dios mío! ¿En serio? ¡En serio! ¡Clavao! ¡Ops! ¿En serio? Hay que pasar... ¡Joder! El primero lo he clavado, ¿eh? ¡Clavao! ¡Ah! Muy largo, muy largo. No, perfecto. ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Qué guapo! ¿Otra más, en serio? Estás igual. ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto! Mira, si se puede por aquí. ¡Eh! ¡Truco, truco, truco! ¡Hala! ¡Venga! ¿Podría acabar volando en una de estas? Vale. Otra más. Estas son de nuevo... A ver, quiero ver cómo son. ¡Uy, uy, uy! ¡Esto está mezclado! ¡Qué cabrón! ¿Se puede saltar esto entero? ¡Se puede, se puede! ¡No! ¡No! Está mezclando las pruebas el tío este. Las rectas. Entiendo, ¿eh? Entiendo la idea. Mejor hacerlo de salto a salto, ¿no? No con este casarro. Mejor desde aquí, ¿no? Sí, lo ideal es eso. Dejar aquí clavarlas todas seguidas. No llego, no llego, no llego, no llego. ¡Sí! Ahora está. Ya no voy ni a intentarlo. Ah, vale. Es la meta ya. Bueno, pues otro ejemplo de... Como veis. Hemos visto un par de pruebas. O cuatro o cinco. Y todas bastante diferentes entre ellas. Y eso. Con un poco de imaginación. Parece que se pueden hacer cosas muy chulas. Y no tiene pinta de que vaya a cansar tan pronto. Me ha gustado. Me ha gustado. Pues nada, chicos. Nos veremos esta misma tarde. En Twitch. Probando esto. Intentando diseñar una pista. No sé. Con vuestra ayuda. En este modo de juego. A ver qué es lo que nos... Tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta. A ver qué es lo que nos sale. Así que si queréis ver más de esto. Pues nada. Os invito al canal de Twitch. Venga, chicos. Hasta luego. Adiós. Y... Ah, sin más. Es una pista de autobuses. Pero bueno, oye. Puede tener su gracia. ¡Ale! Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina